Mi nombre es Claudia Angulo y soy madre de familia, tengo un hijo que padece de ADHD, recientemente se le hizo un estudio en el que encontraron rastros de más de 50 pesticidas Pido a las autoridades competentes que regulen la distancia entre las escuelas y los pesticidas Que se expandan a una milla Queremos niños sanos Libres de pesticidas Libres de pesticidas Por favor Por favor Libres de pesticidas Libres de pesticidas Libres de pesticidas Libres de pesticidas Libres de pesticidas